Producción Ramírez, 502 Al reino celestial Producción Ramírez, 502 Producción Ramírez, 502 Si tú quieres participar Apártate del mar Por cuál camino vas Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le dará Por cuál camino vas Son dos caminos Sino los que van Hacia la eternidad El más angosto es de Dios Y el ancho es desatar Un saludo para Producción Ramírez Desde acá de Dallas, Texas Por cuál camino vas Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Ya sabes que a Jesús Cuenta le darás Por cuál camino vas Por cuál camino vas Mi Dios, solo mi Dios Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Busqué muchas maneras Que cambiaran mi vivir Sirviendo a dioses muertos Hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Como la vida Música Al oír su palabra, entré en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entré en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entré en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entré en mi corazón Y ahora soy feliz Amén Amén